... Antes de hablar del baile en realidad tenemos que hablar... Te quería preguntar otra cosa que tiene que ver con tu trabajo, obviamente, nos enteramos todos después... Con mi no trabajo, querrás decir, no... Con tu no trabajo, lamentablemente, no, eso no está bueno, la verdad... Para cualquiera... No, 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 por qué no... No, no, estoy muy sobrepasada de muchas emociones, estoy siendo como una bronca, una impotencia tremenda... ¿Qué fue puntualmente lo que pasó? Porque vos estuviste la semana pasada acá... Pequé y inocente, supongo, este... A mí me convoca Carla Noval para que acompañe en dos ritmos seguidos a Esmeralda Mitre. Me preguntan en la previa acá, como que ya de repente era de público conocimiento, yo sin decir nada. Me preguntaron y nada, tenía a responder lo más correctamente posible y lo que me salió realmente. Con Nicolás Cabré teníamos una linda relación hasta que apareció... Perdón, porque no llegó a leer bien. ¿Cómo? ¿Hasta que apareció Laurita Fernández? No fue planeado y no sé, hice lo que pude y fue eso que yo considero que fue respetuoso, digamos. ¿Vistoria? Sí, sí, y ni siquiera, o sea, unos poquitos, sí, más o menos por arriba, no sé, hice lo que pude y bueno, se ve que molestó. Porque me echaron. Dije que se cortó lo nuestro y después me enteré que estaba con ella. ¿Y qué era lo nuestro? Lo nuestro y era, no sé, para mí era algo significativo. Sí, me llamaron a decirme que no iba a ser parte más de la producción de Sugar. Debe estar contenta. Porque sé que molestaba, molestaba mi presencia. Pero honestamente yo, qué sé yo, yo no me voy a hacer cargo de las historias que él tuvo, sé todas las historias que él tuvo y es parte de su pasado y para mí está buenísimo. Digo, no tengo como nada malo. Pero di una cosa, si Nicolás Cabré no va a estar ahora, está... Porque es lo mismo que yo me pregunto, ¿por qué me viene a joder la vida a mí que soy bailarina, que la recontra remo y que me dejan sin trabajo? O sea, ¿tanto molesta? O sea, me está dando más importancia de la que yo supuse que tenía. ¿Crees que es un pedido realmente de Laura que sería capaz de...? Sí, sí creo en el poder de un protagonista enojado y molesto. Hoy Laura me dijo que ella pidió... Me preguntan que yo no le creo, no le creo nada de lo que dice. ¿Qué te dijo Laura? Dijo que ella pidió que yo me quede, que en realidad se había enterado por las redes sociales al día siguiente. No, no hay forma que sea así, no hay forma. Bueno, la versión oficial de Anita Tomasetti, que es la jefa de prensa de Sugar y de todas las obras de Gustavo Yankelevich, dice que la despidieron, la versión oficial, la despidieron porque las obras de Gustavo no les gusta que haya... Escándalo. Escándalo. Está muy bien. Que se promocione por ese lado. La pregunta de qué va a hacer a Yasmín, que la tenemos en este momento en el móvil en la corte con Martín. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Uy, están en Asia. No sé con esto, siendo ahora sí, 18 horas, 05 minutos, hoy por hoy, Yasmín está sin trabajo y dice que todo lo que se dice, nada es concreto. Así que ya los escucha a ella, Yasmín Corti, José María, Denise en el piso, hay que ver. Sí, Denise la debo. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿todo bien? Ay, bueno, bien, acá. Hoy volví, tuve que volver porque tenemos hoy el voto secreto y toda la cuestión. Claro, claro. Contame, vos no creés la versión... Sí, movilizada y bueno. Sí, ¿no creés la versión oficial de Anita Tomaselli que te desvincularon de Sugar porque no les gusta el perfil de escándalos para promocionar la obra? ¿O vos seguís creyendo que fue pedido expreso de Laurita Fernández? Yo mantengo lo que dije ayer. Sí, sí, sí. Fue Laurita. Totalmente. Pero, Yasmín... Que tuvo que ver su disgusto, seguramente. Igual también entiendo que no quieran que se hable, pero bueno, yo fui, tuve una reunión, defendí mi postura, expliqué cómo se dieron todas las cosas. Ellos me dieron su postura, está todo más que bien, fue muy cordial la reunión. ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos quiénes son? Acabaron mi trabajo durante toda la temporada de Sugar. ¿Ellos quiénes son? Pero bueno, por ahora es posible que... Bueno, no estoy, en esta temporada ya no estoy, ya está mi reemplazo. ¿No se escuchan? Perdóname, ¿me escuchas? Sin mí. ¿Perdón, me escuchas? ¿Me escuchas, Yasmín? Sí, 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 estoy medio indiferido, por eso estoy... Ah, perdóname, ¿con quién tuviste la reunión? Con uno de los productores. Bueno, ¿y qué razón te dio de parte de la empresa? La misma que se dice, no con el término tan peyorativo que me dijeron ayer, ¿no? Quilombera, claro. ¿Y por qué necesitas...? Que me pareció muy horrible, quilombera, que para nada soy quilombera. Bueno, solo estoy defendiendo mi postura y ya que todo se quedó expuesto, no tengo más que primero explicar mis motivos y segundo, seguir diciendo que estoy desempleada porque en mi casa no me voy a quedar, ¿qué voy a hacer? Y aparte yo estoy acá viendo a trabajar y vengo porque tengo el duelo, se generan estas cosas. Sí, pero ¿por qué no te parece suficiente la razón que ellos te dan? Porque no se lavan las manos, te dicen algo así como no queremos escándalos, vamos a cuidar a nuestra estrella, a nuestra protagonista, y bueno, y quedás desafectada. ¿Por qué no te es suficiente esa respuesta? Podría ser suficiente, pero sí, yo creo que no, que tuvo que ver un enojo de por medio. Te hago una pregunta. Podría ser suficiente, sí. Si la historia fuese distinta. Igual, perdón, yo lo que digo, lo que no me gusta es que no haya habido una charla intermedia, que directamente fuera la exclusión, me parece muy injusto. En el hipotético caso que la historia hubiese sido distinta y estarías vos hoy ocupando el rol protagónico y el lugar que ocupa Laurita. Y serías hoy vos quien está, o estaría, mejor dicho, saliendo con Cabré. ¿No te hubiese molestado, no te hubiese jodido que Laurita hubiese hecho lo que vos le hiciste? Esto de salir ahora a hablar, digamos, ¿con qué necesidad? Ya estás parte de tu pasado, hoy ya estás felizmente en una relación. Digo, ¿no te hubiese jodido vos siendo la estrella de la obra también? Y no sé por qué no, no estoy en su situación. No, pero está bueno siempre ponerse en el lugar del otro. Y si me hubiese molestado, hubiese charlado. No, mira, si algo hago es ponerme en el lugar del otro. Bueno, pero te mandó un mensaje ya, según dijo. Te mandó un mensaje que no lo leíste, no le contestaste. Que te dijo, ¿por qué me saludaste tan mal? No entiendo. Claro, hubo un intermedio entonces. Después le contesté. No, bueno, sacando a ella con la producción, digo, se podría haber charlado. No sé, yo no hice nada malo como para que me desvinculen al día siguiente. Igual está todo charlado, me tengo que volver a reunir. O sea, yo los respeto. Es una productora genial. Trae muy buenos contenidos. No quiero problemas con ellos. Pero bueno, la realidad es esta. Y me parece muy injusto. ¿Quedó la opción? Yo me limité a... Me limité, no, dije todo, dije... ¿Quedó la opción de que podrías volver a trabajar no en esta obra, pero en otra? ¿Quedaste como en buena relación, buenos términos? Claro, sí, sí. Que den buena relación como para volver a trabajar en otro momento. Yo no sé, hasta que no ocurra no lo creo, porque ya veo que mientras uno no tiene la firma, nunca nada se sabe. Vamos a escuchar la palabra de Laurita Fernández, porque Laurita habló con nosotros, habló de vos y dijo esto. Me llamaron a decirme que no iba a ser parte más de la producción de Yuga. Debe estar contenta. Lo pregunto porque lo veo en las redes. Lo preguntás a la producción. Claro, y le digo, me parece que... Gustavo, bueno, ya está, no sé qué dijo, no importa. Le digo, yo no tengo ningún problema, me parece que... No, no, no entendés, no es para vos ni para con vos. Es una decisión de producción y RGB y... Y Gustavo es una producción que invierte mucho en sus espectáculos y quiere que la promoción sea de una determinada manera. La producción de Yuga y me dijeron que te diga que te echaron por Quilombera. Por estar en todos los programas... Esto es lo que me dijeron esta tarde. En todos los programas desfenestrando a la estrella del musical, que fue decisión de ellos, que no querían tener a alguien en el elenco, que estén molestando a la estrella de la U. Mi paso por los programas fue después de que me echaron. Yo antes no la desfenestré en ningún lugar. Yo se lo dije, siento que me esforzó una pelea... Que yo no fui su novio, yo no era pareja de ella y que la dejé. Tampoco soy su productora, digo, soy su compañera. Y puedo ocupar el rol de protagonista en la obra, pero eso no me hace tener... Bueno, sos compañera y sos figura de la obra. Claro, no me hace tener el poder de poner ni sacar a nadie. Por lo menos hoy, con 27 años. Y así lo hubiese tenido, no lo hubiese hecho. Creo en el poder de un protagonista enojado y molesto. Y yo mucho más que eso, que es de verdad, no puedo hacer. Es una producción que se maneja de esa manera. Y no hay tutía, digo, ellos deciden y es de esa manera. Después todo lo que hizo, dijo o hace llamar, no corre por mi cuenta, porque es así. Y de hecho yo se lo dije, yo no tengo ningún drama. Y yo le mandé un mensaje una vez que me saludo raro, no entendiendo por qué. Siempre fue buena compañera conmigo y yo con ella. ¿Cómo va a decir? ¿A mí qué me importa lo que cada uno hizo en su vida privada? ¿Me entendés? ¿Qué relación tuvo cada uno? Por lo menos a mí no... Es algo que me vaya a condicionar. Perdón, tampoco la despenestré luego. No, sí, dijiste que pensabas que era culpa de Laurita. Y me preguntaron mi opinión. Y yo creo eso. Bueno, la pronunciación me dijo que Laurita inclusive pidió que te dejen en el elenco, que no te echen. ¿Qué van a decir ahora? Obvio. ¿Qué van a creer? No les crees. Yo creo que su enojo tuvo que ver en la decisión. Y cada uno también es responsable de cómo actúa, de lo que dice, de lo que hace. Y en todo caso ella tendrá que tener o habrá tenido ya su charla con producción. Conmigo es en vano. Ahora, dos cosas, ¿eh? En esta humilde experiencia que uno tiene en trabajar en los medios desde hace bastantes años, bastantes años, lo hago como las bailarinas, con muchas heces, te quiero decir una cosa. Una cosa. Primero, para mí tenés razón en esto. Laurita Fernández tiene el poder para hacerte charla. Para mí tiene el poder. Sí, por el lugar que ocupa. Sí que lo tiene. Es la estrella de la obra. Ahora, otra cosa. Yo soy Laurita Fernández y creo que ella también es inteligente. Yo no te hago echar al otro día del escándalo. Queda muy evidente. Porque es muy obvio. Ahí sí que no tuvo nada que ver. En todo caso, che, mirá. Sean Kelevich. Claro, che, Gustavo, decirle que no me haga esto. Pero si soy Laurita Fernández. Es más, yo le digo a Gustavo, Gustavo, no me la eches, por favor, otro día. Porque voy a quedar como la mala yo. Te lo pido, por favor. Es que ahora es peor la situación, me parece. Porque si vos le decías en la reunión al productor, bueno, mirá, decíle que bajemos un poquito, calmemos un poquito la cosa. Claro, esperemos, esperemos. Y siguen la obra todo bien. Me parece que la consecuencia ahora para Laurita va a ser más ácida. Pero por eso te digo, sería muy torpe por parte de Laurita, Jasmine, echarte o mandarte a echar al otro día. Yo creo que eso no, no. Y aparte creo que no está en la esencia de ella, me parece que no. Porque como bien decís, es bailarina, la peleó de abajo, sabe lo que cuesta, sabe que en noviembre no te podés quedar sin trabajo. Realmente no la veo echándote. Pero vos creo que no opinás lo mismo. Yo creo que subestimaron el poder de una injusticia. Uy, me perdí. ¿El poder de una injusticia? Ah, como que fue... ¿Título de la película? Sí, porque es tan injusto, no, es tan injusto para todos que... que tuvo repercusión. No, pero igual habla muy bien de la producción, pero Jasmine habla muy bien de la producción. Digo que te dejen o que te habiliten, ¿no? Digamos, la puerta abierta para el día de mañana volver a participar. Pero eso puede pasar dentro de 10 años, Barbie. O nunca. Pero también es entendible que la producción... No, yo quiero... Prefiera que sus figuras... Yo creo que es así, pero la verdad es que no me puedo guiar de nada. Pero digo, está bien, ¿no te parece? Sí, está bien. ¿Y mañana de qué comés? Sí, está muy bueno. Está muy lindo lo que te dice la producción. Claro. ¿Y mañana cómo pasa el alquiler del departamento? Pero José, pero también digo... A ver, no está bueno que nadie se quede sin laburo. Sí. Pero si hay una bajada... Yo no, mañana no. José, hoy cómo pago el departamento. Si hay una bajada de una productora, ¿no? Y de un equipo de producción que realmente están ajenos al quilombo y sus obras no son conocidas por ni ser mediática, ni el quilombo... No, no. Pero perdón, pero perdón. ¿Esto no causó más desastre? Para mí sí es yo. Esto causó más desastre. Ahora es peor. Es justamente el mal quilombo. Lo que yo digo... Pero Shamin, dejémoslo a Shamin. Sí, Shamin. O sea, esto... Lo que yo digo, que esto tuvo repercusión. Claro. Pero porque viene como frutilla de un montón de cosas que se vienen diciendo. Entonces, creo que no pensaron en todo eso. Porque justo a mí me pasó mi caso aislado que nunca... ¿Por eso? Sí. Y antes venían pasando otras acusaciones. Entonces, todo justo confluyó en el mismo momento y es lo que le dio poder a mi tema. Shamin, ¿pero de qué acusaciones hablas? Ahí digo donde... ¿Qué son esas acusaciones que decís que venían pasando? De si está ella, yo no estoy. Si Laura alguna vez hizo, como se viene diciendo, si está ella, yo no estoy. No la contrates porque estoy enojada. Pero vos cuando contaste esto, ¿pensaste en algún momento que iba a haber consecuencias? No, yo creía que no. Porque vos ni me dijiste que una protagonista enojada puede tomar... Pero igual, chicos, vamos a decir, lo que contaste vos al aire o lo que contaste en la previa, acuérdense que cuando lo pones en un tuit parece siempre más fuerte. Pero lo que contó ella no es tan grave como para que Laurita se enoje. No, ¿cómo que no? No, dice, la verdad, teníamos algo, porque ella lo admitió, dice que no era novia, dice Shamin. Teníamos algo con Cabrera hasta que apareció Laurita. Y bueno, como que él hasta que apareció Laurita, como que apareció Laurita y cagó todo. No, no, entonces enojate con Cabrera. Si tu novia era Cabrera y no era Laurita. Igual me parece... No tenés que enojarte. Yo con eso me voy a dormir tranquila. La verdad, la verdad, la verdad, y me preguntaron y capaz... Shamin, esperá que redondeo esto. Porque supuestamente la relación entre ellas, entre Shamin y Cabrera, no era conocida. No lo vimos en las revistas. No. O sea, no es que Laurita no lo sabía. Entonces, el que tiene que cuidar esa relación es Cabrera. Exacto. El que está en offside es Cabrera, si realmente era novio Shamin de Cabrera. Después Laurita, ¿qué culpa tiene? Yo qué sé, si yo mañana pongo novio, si tenía otro novio... No es culpa de Laurita. Igual me parece que están subestimando, o Shamin está subestimando, el concepto que tiene una productora como RGB, la productora de Gustavo Yankelevich, en tanto lo que quiere y cómo quiere comunicar sus espectáculos. Claro. Está muy bien que así sea. No están pensando si le va a atraer más o menos gente, porque no quieren comunicarlo de esta manera. Y lamentablemente, vos con tus declaraciones, pocas, muchas, pusiste como el dedo en la llaga en lo que no quieren. Entonces, me parece que acá Laurita no tiene nada que ver, porque me parece que hay como una línea de la que ellos no se apartan. Pero Marce, esto... Escúchame, escúchame, pará, escúchame, pará. ¿Pero esto no te pareció que fue peor? Por supuesto que cada uno dice lo que quiere, lo que piensa, y bueno, yo defiendo mi postura en base a lo que me rodeo, a lo que escucho, a lo que me anticiparon. No subestimo nada. A mí me preguntan, yo respondo, siempre respondo con la verdad. Por eso estoy en todo este lío. O sea, obviamente, si tuve una enseñanza, fue no ser tan sincera, porque me puede traer problemas. Además, no accioné con mala intención, no creí que tuviese este alcance. O sea, no tengo experiencia en los medios, siempre laburé en teatro. O sea, fui discreta, fui discreta un montón. Ayer lo expliqué. Cuando me di cuenta que todos conocían de mi situación, era como... respondí con la verdad, porque si no, sentí que quedaba como una mentirosa. Entonces, sí, bueno, me vino pequeño inocente de lo que sea, porque por más que hace muchos años que trabajo, me considero una novata. No, no, pero la experiencia de Showmatch es otra. Y bueno, tuve mis consecuencias. Cuando decís algo en la pista de Showmatch, la repercusión es otra. No es lo mismo decirlo en este programa o en cualquier programa de televisión argentina. Decir eso en Showmatch con la unidad y te continué al lado, es otra repercusión. Tremendo. ¿Qué dice? Tengo unas consecuencias corporales tremendas. O sea, es un montón. ¿Qué consecuencias corporales? ¿Qué te pasó? O sea, yo no subestimé a la producción. No, no, digo emocionales, porque... Ah, ah. Estaba muy fuerte. No, no, pensé que te habías descompensado. Y yo no quiero estar envuelta en esto. No soy quilombera. O sea, me hace mal que me tilden de eso. Me respalda que la gente que trabajó conmigo, mis amigos, mi entorno, saben cómo soy y que no soy así. Yo creo que se nota. Entreno, sigo entrenando. Apuesto a mi artista en todo aspecto. Y no quiero estar involucrada. No me interesa estar involucrada en algo así porque siento que no me suma. No quise, no fue buscado. No, no, está claro que no te sumó. Hoy estoy acá porque tenemos que volver a buscar el voto secreto. Pará, porque estás aclarando como diciendo... Ya lo dijiste varias veces esto de que estoy acá. Porque pareciera ser que querés demostrar que no estás cartoneando cámara. Que estás porque estás para trabajar. Quedate tranquila que nadie te va a juzgar con eso. Vos, si nosotros te llamamos y te convocamos, está bien que lo hagas. Bueno, no, es que sí me juzgan. Es que sí me juzgan. ¿En dónde? A mí me gusta y agradezco tener un espacio porque a mí... ¿Te dicen cosas? ¿La gente te dice cosas? No, las redes, claro. Porque no estoy acostumbrada a nada. Entonces, claro. Pero bueno, no te relajate con eso porque yo te lo escuché dos o tres veces ya. Que estoy acá porque tengo las... Como diciendo, no es que me senté exclusivamente para hablar con ustedes, sino que vengo porque estoy trabajando. No hace falta que lo aclare si está bien. Aunque hubieses venido y no tenía showmatch hoy, está bien. Porque también es parte de tu trabajo. Porque a mí... Claro, yo agradezco el lugar porque siento que me puede esplayar, porque uno nunca sabe lo que van a preguntar y yo respondo como puedo, como me sale. Entonces, después me quedo cargada y agradezco después tener la posibilidad de hablar un poco más tranquila. Ahora seguimos, Yasmín, pero creo que veas también este espelote que también a vos te toca de costado, que es el de Laurita con Cabré y Florviña. La famosa foto que publicó Florviña, abrazada a Cabré y que después tuvo que borrar porque Laurita le dijo, che maestra, ¿qué estás haciendo? No me hagas esto, por favor, que ya pasó esta escena, no promociones algo de lo que pasó. Veamos lo que dijo Laurita con respecto a esto y después lo seguimos debatiendo. ¿Qué está pasando que no te pones a dibujar en un momento del programa? Ah, cuando hace un preview hablando de mí me pongo a dibujar porque me gusta y me conecta con algo lindo y feliz. Usted dijo que le da vuelta la cara a Laurita y le dijo, no voy a hablar más del tema. No, no, que no me saluda, a veces sí, la verdad. Así como muchos escriben o leen o lo que sé, me gusta dibujar y canalizo por ahí con diferentes técnicas, me gusta, sí. Yo la miro para saludarlas y me la truce y ella ni me mira. Mirá a la hora y decir, hola, Lau, hola, Laurí. Está mirando para abajo. Escribiendo, esperá que termine que escribe. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? Ay, no, porque me cansé. ¿Me cansé? Y cuando hablo, no, ya está, ya está, me aburré. Me cansó, me cansó. Sí, claro, porque dice, ¿por qué no ves mi previa? Como no te interesa mi previa, no me va a interesar tu evolución. Mi evolución es mi trabajo. Y cómo me va a interesar una previa que hablan de mí. Bueno, señores, ¿qué dice qué? ¿Qué va? Mi video, además me gusta dibujar, así que sigan hablando. Yo era muy amiga de Laura. ¿Y qué pasó? Y me pasó también cuando yo estaba de novia hace 10 años, chico, data esto, pero yo un día me entero que estaba dando una nota hablando mal de mí. A partir de ahora que digan lo que quieran, está todo bien. Es que de verdad, que digan lo que quieran. Yo me voy a dedicar a las cosas que a mí me hacen bien y que me conectan con cosas copadas, porque si no, vivo esquivando balas, atajando, explicando, diciendo. ¿Para qué? Si no... La vida es cíclica, siempre. Si uno traiciona, te van a traicionar. Eso es la distancia de 10 años después. Por eso, 10 años. Las cosas con Nico, todo bien, digamos, está todo bien, todo tranquilo. Viste que él salió a hablar el otro día, digamos, nos puso en concordancia con vos y demás. No comparto ciertas maneras, pero me parece que hay nuevas maneras de hacer televisión de promocionar que yo no comparto. ¿Esto puede romper la relación entre él, laboralmente, con Flor? No, no puede perjudicar. Es que es un recontra profesional. Y no pasa por ahí. Sí, todo fue bueno a nivel personal y claro. Que piensen lo que quieran, que saquen las conclusiones que quieran. Ahí hay como algo bastante más allá. Que amerito por ahí que Nico hable, que yo hable o lo que sea. Pero punto. Y si estoy hablando hoy de esto, yo no porque los puse yo. ¿Es verdad? Nunca hablo públicamente de nadie. Nunca. ¿Y que te faltó el respeto en eso que vos hablás de personalmente, sin nombrar qué, pero que te faltó el respeto a vos como pareja? No hablo, no hablo para nada. Nico no quiso tomar un café con ella, nos dijo Ángel. ¿Vos tomarías un café con ella y hablarías, che, para aclarar qué fue lo que pasó? No, no tengo que tomar café con nadie y me voy a dedicar en las cosas que de verdad me hacen bien y me copan y ya. Y me gusta respetar por sobre todas las cosas. Bueno, claramente Laurita Fernández ya tiene el chip RGB, el chip de Gustavo Sánchez de Vich, desde que empezó el año, porque no se pelea con nadie, ella escucha, dibuja, responde con una sonrisita y no entra en el juego, no te la duplica, no te redobla la apuesta. Porque claro, entendió y habrá sido también a lo mejor un consejo o una orden por parte de Gustavo, de decir una condición, de decir, si vas a protagonizar Sugar en la calle Corriente y vamos a ir a Mar del Plata, no podés engancharte en los escándalos del showmatch, porque eso nos va a jugar en contra, tenés que saberlo. De verdad. De hecho, lo que le pasó a Yasmín fue por eso. O sea, fíjense que Laurita no contesta a nada. No contesta a nada. Te quiero preguntar, Yasmín, porque claramente, mientras vos salías con Cabré, ya Laurita estaba en la obra y todavía no eran pareja con Cabré. ¿Vos intuías algo? ¿La veías a ella revoloteando? ¿Lo veías a él en actitud? Porque ustedes tienen un noveno sentido. ¿Ustedes se dan cuenta enseguida cuando una mujer y un hombre tienen algo? ¿Se dan cuenta enseguida? ¿Vos lo intuiste? ¿Podías llegar a deducir que iban a terminar siendo pareja? Al principio quizás sí, pero de miedo nomás. Y después no, porque me quedé tranquila. Y al final, los últimos días de Sugar, sí, me pareció sentir energías. Pero ya estaban saliendo los últimos días de Sugar. Yo creo que sí, que la Laurita va a tener una manera de manejarse, que es muy correcta, digamos, lo que se puede ver es muy correcto, que si algo tiene que hacer o accionar es muy discretamente y ese es el secreto de su obra. Pero te pregunto, ¿era Vox Populi entre todos los integrantes de Sugar que vos estabas saliendo con Cabré o era un secreto entre ustedes dos? Resultó ser Vox Populi. Yo no sabía que era así. ¿Pero Laurita sabía que vos salías con Cabré? Yo fui bastante discreta y solo a mis íntimos. O sea, Laurita no sabía que vos salías con Cabré. Sí sabía. Ah, sabía. No porque había hablado conmigo, pero sí sabía. Pero fuiste discreta por pedido de Nico. Sí sabía, no porque habló conmigo, pero sí sabía. ¿Fuiste discreta, Yasmín, por pedido de Nicolás? Era un acuerdo, era un acuerdo. Yasmín, en la entrevista... Por la situación laboral. En la reunión que tuviste con la gente de RGB, ¿hubo algún planteo de, bueno, frenemos con hablar de este tema y seguís? O directamente te plantearon que no quería que siguieras. Porque de alguna manera hoy, como decíamos, la bola es mucho más grande, vos no estás en la obra, pero a Laurita de alguna manera le afecta por más que pueda ir más gente al teatro. Bueno, yo dije eso, o sea, expliqué toda mi situación, por supuesto defendiéndome. Ellos no me pidieron que me calle, no, que eso quiero aclararlo. Fueron muy cordiales conmigo, me explicaron su postura, que es la que se sabe, yo expliqué mi postura. Y bueno, nos tenemos que volver a reunir para ver cómo hacemos, por el tema contractual y todo eso. Ojalá. Antes de despedirte voy a hacer una pregunta bastante guacha, que yo creo que la respuesta ya sé cuál va a ser. Vos trabajaste también con Griselda Siciliani, ¿no? Ay, basta. Trabajaste con Griselda Siciliani también, ¿no? Sí. ¿Quién te gusta más como protagonista de Yuga, Griselda? ¿O Laurita Fernández? Ay, son muy distintas. Y yo soy buena, porque en realidad le gustan las dos. Cada una aportaba lo suyo, digamos. Bueno, Griselda tiene un montón de trayectoria. Mañana te dice Sánchez Levych, la verdad me mandé una quedada con vos hace unos años, hacía una cosa, armá el elenco vos. ¿A quién ponés? ¿A Griselda o a Laurita? Mirá cómo la cae. ¿A quién ponés? Te lo dice Sánchez Levych, que vos tenés que decidir. ¿Qué pausa? Griselda. Era obvio. Gracias, Yasmín. Nos vemos, querida. Gracias, por supuesto. Obvio. Muchas suertes. Ojalá que no seas trabajo en enseguida. Gracias. Chao, Martín. Ojalá. Chao, José. Y saluda a Denise en donde esté. Saludo para todo el equipo ahí también. Dale, gracias. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.